Esta noche contamos ustedes el presentador más elegante de la televisión, Manu Sánchez. Manu Sánchez. De que aquí vinieran personas que nos van a marcar la pauta de cómo reconducir nuestras vidas. Y el primer y más claro ejemplo de esto es que hoy no van a reconocerlo porque aquí tienen a un verdadero gentleman con pelos. Con ustedes, el Cedilla. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todos los espectadores por compartir con nosotros el ocaso de este miércoles. Me voy a permitir que me vaya con mis compañeros de la banda para cantar un poco mientras que Manu se hace el monólogo. Gracias de verdad por estar aquí esta noche con nosotros. Esto se debe, quizás ustedes se están preguntando, a que este cambio no solamente en tu vestimenta, es en tu vida. Hoy tenemos a Arturo Fernández, nada más y nada menos en la semana más larga. Todo un maestro y un patrón a seguir. Y digamos que Arturo te ha cogido y te ha leído las 40. Las 44. Lo único que te pido, estamos en la tele, ¿esto qué es? Me habían dicho, échale Coca-Cola que parezca coñá y yo he preferido que me echaran coñá para que parezca Coca-Cola. Con tu permiso, me voy con mis compañeros de la banda. Señores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señores, nosotros mientras haremos una seguramente estúpida crónica de lo que pasó el domingo pasado. El domingo pasado fue un día de fiesta, fue un día de alegría, fue un día que en la profesión todos andamos hinchados de satisfacción. El domingo pasado fue la gana, la gala del cine catalán y también hubo algunos, digamos, invitados extranjeros como Ryan Reynolds, Bardem y Antoñito de la Torre. Efectivamente, yo no sé qué pasó. Allí para todo el que subía era Bonanín. La niña que, por lo visto, nada más que va al colegio y para su casa y de película al colegio, Bon Día nada más subió aquello. Allí el que no era Mariscal era Andreu, el que no era Andreu era Carma, la que no era Carma. Todo el mundo catalán. Allí se lió, la verdad, una cosa que no tiene ningún sentido. Le han dado la gran triunfadora de la noche, Panegre, Panegre. ¿No lo ha visto? Vamos, no lo ha visto yo. Es más, no es que no lo haya visto yo. Es que tú buscas en internet los que han visto la película y mira los que salen en los créditos de la película. Y es que hay gente que ha trabajado en la película y no ha ido a verla. ¿Claro? Señores, ¿me ha ido? Señores, no. Dice que es una película preciosa que sale Panegre. Dice que es la historia de una tostada que se olvida, una tostada que se olvida en un, se olvida en un tostador. Y los dos catalanes se van por ahí y dejan allí la tostada. Y ahora el final pasa un montón de tiempo, los dos catalanes la cogen, raspándola con un cuchillo. Porque el que era menos catalán dijo, la tiramos. Y dijo, ¿qué dices tú? No quiero adelantar nada del final. No quiero deciros si al final la tostada cesarba o no cesarba. Sí quiero, creo y quiero que esto abra un debate en la sociedad española, sobre todo en los que hacen tostadores para los hoteles. Sí, los tostadores que tú metes el pan por un lado y sale por el otro, que da la huertecita. Que con una huertecita sale el pan crudo y con dos sale el pan negre. Inventado una que sea de paseito y medio, nada más. Señores, fue una gala cargada de muchísimas anécdotas. Una gala por la ha salido Alex de la iglesia, que se va de lo de la academia de cine. Y es normal, el cine español y un tío que es apellida de la iglesia no se pueden llevar bien. Lo que más le gusta, lo que más le gusta a una película española que salga un cura malo. Tiene usted suerte, no, ¿sabes? Les gusta, son así, pasaron cosas que no estaban, no se esperaban. Incluso un tío interrumpió en mitad de la gala cuando iban a darle a Bardem. Bardem, no, de los dos hermanos, el que tú conoces. ¿Vale? Cuatro dos, el que tú conoces. Tú sabes que tiene otro hermano, el nombre, el que tú conoces. ¿Vale? Pues antes justo de que le dieran el Goya al mejor actor, por Beautiful, que tú ves a Javier Bardem y se da una huerta al título también, de la película, que al menos habían pensado en otra persona antes de Javier, ¿eh? Salió un tío, Jimmy Jam, Jimmy Jam, que es la versión pija de Hermosito Feliz, que tenemos aquí nosotros, ¿eh? Un tío que sale, con lo gracioso que está, ese Hermosito Feliz nuestro, ¿eh? Que yo creo que no es uno, es una franquicia de 10 o 12. Porque no es normal que dice, ha salido la infanta Elena de la clínica Tecno, ha habido, está entrando la Pantoja ahora mismo en Marbella en su casa, en Madrid el príncipe acaba de ir arcallista, y en Ibiza, pues Xolo se acaba de tropezar entrando en una iglesia. Y sale el nota detrás de los cuatro, así y azamándote, que te entregan a decir cuántos hermanos soy, mocito, ¿eh? Señores, ha habido grandes, grandes documentos en esta gala de los Goya, en la gala de la Academia, porque aquí lo que se da son los Goya, ¿eh? Los americanos. No, Oscar, Oscar, aquí se dan cabeza de Goya, buena, ¿eh? Tu premio. Goya, ¿qué ha dicho? Tu premio, ¿vale? Hay muchos más festivales. He escuchado incluso disputas, o que he escuchado a todas las personas, he escuchado disputas que dicen, ¡tontería! Que dicen que si los Goya es mejor, que si es mejor... Se está hablando, que dicen que ha estado muy dinámica, que si los Goya es mejor que los Oscar, que si los Oscar es mejor que los Bafta, que Bafta, que los Bafta es mejor que las Seminchi, que si las Beninale, que para que le han puesto el nombre con Sinusiti, hay un montón de entregas de premios, pero la Meón es la Meón, ¿viste? Más su propio nombre lo indica. Ahí está, la Mostra de Venecia, ¿me entiendes? No, 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 que nosotros somos los Goya, pero nosotros somos la Mostra, ¿me entiendes? No, aquí nada más que viene la creen de la creen, churrita. Señores, ha habido documento realmente impactante. No sabemos en qué momento Leire Pajín, si podemos verlo, compañero, que fue a los Goya, ¿eh? Después de Senado tres veces, ¿eh? Podemos verla. No sabemos en qué momento Leire Pajín se ha convertido en la veneno. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. De hecho, hay muchas malas lenguas que dicen que Leire Pajín llevaba escondida en la papada a Jimmy Jam. Porque todo el mundo dice, ¿cómo entraste? Si quiere aquí. Nada, la llevaba él. Jimmy Fall. Y ya. Jimmy puso la barretina, no baguettina, que es con lo que es para darle al chéverte en toda la boca, no. La barretina la puso allí, que todo el mundo se ha sorprendido. Leire, ¿cómo te ha salido la papada triste de panceta esa que tiene ahí, que eso no es normal? Y por lo visto dice la chabala, que vamos, que dice que no sabes quién ha sido el cabrón, que ha sacado la ley, pero ha tenido que dejar de fumar a la chabala, ¿sabes? Y está ahora que desde que ha dejado de fumar la ha dado, por los pistolines fumadores y se ha volado. Se ha volado la criatura. Pero le ha dicho la madre que así como está ella, guapa, ¿vale? Tu madre tiene que quererte no decirte la verdad, entiendo o no, ¿eh? Señores, de verdad, no entiendo, no entiendo cómo Jimmy Jan ha podido colarse, tío, en los Goya también, se coló en Eurovisión, que eso sí, cuando yo lo vi digo, qué lástima, tío, qué lástima que se ha colado Jimmy Jan en Eurovisión con el temazo que llevábamos, tío, algo pequeñito que si no llega a ser por el nota este nos lo traemos, ¿sabes? Porque yo, el nivel musical en España está ese rollo, nosotros donde vamos, vamos de premio para arriba. No me digo también que no es una lástima que ahora el domingo que viene quitan ya Operación Triunfo, gastado cuatro semanas, tío, que yo lo tengo claro, o sea, es la venganza de Geno, qué pedazo de cantante Geno, ¿eh? Geno, que la pobre, la charo en la primera del primer OT y ahora la han llamado para este último y ha durado cuatro semanas, Geno, te van a llamar de un montón de ayuntamientos, ¿eh? Pero bueno, ya por lo menos mi enhorabuena a Geno porque ya ha cumplido su sueño que es, sí, que se ha tenido que cargar el concurso, vale, pero ya ha llegado tú a la fina, lo que tú querías, ¿vale o no? Eso es. Señores, pido, pido por favor que los señores de la academia, además de los discursos, por cierto, Alex, chapó, ¿eh? Además de que estaba allí la señora sin descarga, ¿vale? Allí estaban todos, se ha hablado de cosas muy importantes, se han dado premios, se ha hecho justicia en algunos de los premiados, pero no se han tratado cosas importantes del cine, que salga ya alguien acreditado, por ejemplo, el presidente de la academia, Arquecea, y que nos aclare ya a todos los españoles, si cuando tú vas al cine, el boquete de la Coca-Cola tuya es el de la izquierda o el de la derecha. ¡Gracias! ¡Gracias!